Música Bienvenidos una vez más a la página de Pastoral de los Hijos del Amor Misericordioso en España. Nos mueve a este vídeo el inicio del mes de mayo, donde tenemos como figura preponderante de la Iglesia a Nuestra Madre la Virgen Santísima, para los Hijos del Amor Misericordioso bajo la advocación de medianera de todas las gracias. Esta advocación no es una advocación reciente, ya los santos padres de la Iglesia la mencionan en varias ocasiones y es en concreto en la Iglesia Bizantina donde se celebra bajo el nombre de Pocrof. También, y en el siglo III, aparece ya una antífona, cuyo título es Subtum Presidium, en la cual se menciona esas gracias que María puede hacernos llegar a través de la mediación ante su Hijo Jesucristo. Más adelante, en el siglo IV, también en la Iglesia Occidental, aparece esta figura de la mediación materna de María. Esta fiesta es particularmente significativa en algunos países, como por ejemplo Bélgica, Holanda o incluso aquí en España, donde comenzó a tener su propia festividad el día 31 de mayo cuando se celebraba la realeza de la Virgen María. Después, pasó a celebrarse el 8 de mayo, donde actualmente los hijos del amor misericordioso renuevan sus votos como religiosos. Os dejo ya con este siguiente vídeo que nos explica cada una de las partes y el significado de cada uno de los símbolos de esta imagen que para nosotros adquiere tanto cariño y que nuestra Madre Esperanza nos ha enseñado. Me despido, hasta la próxima vez y que el Señor os bendiga con todas sus gracias a través de la mediación materna de María. Una de las figuras significativas en la devoción de la familia del amor misericordioso es nuestra Madre María Santísima. En nuestra congregación, en concreto, la veneramos con el título de Medianera Universal de Todas las Gracias. Una imagen bellísima que viene representada por muchos signos que ponen de manifiesto una identidad propia que nuestra fundadora, la Madre Esperanza de Jesús, quiso enseñarnos para, de esta manera, podernos tener una vía de acceso a nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre. Todos hemos escuchado esas palabras que dicen que a Jesús se llega por María. Y qué manera más excepcional de poder acceder a Él si no es a través de esta mediación materna que ella nos quiere hacer sentir y vivir también para ser en este mundo mediadores de esa misericordia divina. Cuando contemplamos a esta figura de María medianera, son varios los elementos significativos que determinan su identidad. Uno de ellos, por ejemplo, es la sagrada hostia que tiene en el pecho. Una sagrada hostia que no significa otra cosa que el don eucarístico de Jesús. Nos invita, nuestra Madre, también a cada uno de nosotros, a que seamos capaces de hacernos oblación al Señor. Que cada uno de nosotros, portando a Jesucristo en nuestro interior, como ella lo portó en su seno, podamos traer a este mundo la luz de su amor y de su misericordia para toda la humanidad. También le contemplamos a María con los brazos abiertos, esos brazos extendidos que nos recuerdan a Jesucristo en la cruz, con esas manos alzadas hacia el cielo, queriendo presentar a su Hijo todas nuestras necesidades para pedir de esta manera la misericordia que proviene del Padre a través de esa entrega generosa de Jesucristo por amor hacia cada uno de nosotros. Esta imagen de María es una imagen coronada, reina de la creación, puesto que ella participa también al ser la primera discípula de Jesús de esas maravillas del cielo a la cual todos tenemos esperanzas y aspiraciones de poder llegar y participar. Una figura sobre la que podemos contemplar la paloma, figura del Espíritu Santo. Ella, que está llena de la tercera persona de la Trinidad, nos indica que también nosotros podemos, a través de ese amor que emana de Padre y del Hijo, vivir en santidad y aspirando a ser como ella, como María, la humilde esclava del Señor. María está representada también con un arcoiris. Un arcoiris que brota de entre las nubes a sus espaldas. Arcoiris que significa la victoria del amor misericordioso sobre el mal de este mundo. Una victoria que se perpetúa a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Viene también representada en esta imagen la figura de un lirio. Lirio que brota a los pies del mundo y que llega hasta su pecho sujetando esa sagrada hostia de la cual habíamos hablado antes. Este lirio significa el corazón inmaculado y puro, limpio, como nosotros debemos aspirar a tener. El Señor nos dice que María, en su seno materno, albergaba ese deseo ardiente de sacrificarse por todos nosotros. Que también nosotros, con un corazón puro, siendo sagrario del Señor, alberguemos para este mundo la esperanza que brota de un corazón siempre dispuesto a aportar a Jesucristo e Eucaristía. María, reina de la creación y llena del Espíritu Santo, pisa con sus pies la cabeza del maligno. María es medianera de la misericordia, no solamente porque vence al mal y porque intercede por nosotros ante su Hijo para obtener las gracias, sino porque también con su afirmación, aquí está la esclava del Señor, nos invita maternalmente a hacer lo mismo. Pidamos a Dios que nos permita estar siempre con los brazos abiertos a la inquietud de todos los hombres, que seamos portadores de gracia y de buena noticia, como ella lo fue para el mundo, y que a pesar de las dificultades, sabiéndonos siempre en las manos de Dios nuestro Padre, podamos ser instrumento para toda la humanidad. Esta imagen que veneramos de María medianera universal de todas las gracias, la podemos contemplar en el Santuario del Amor Misericordioso en Cole Valenza, y es obra del pintor Elis Romagnol. Con esta breve exposición, esperamos haberos despertado la curiosidad, y cuando menos el amor y el cariño, hacia María, que se nos presenta de esta manera particularmente cercana al hombre y siempre dispuesta a escuchar nuestras súplicas para hacérselas llegar a un Dios que es Padre y que está lleno de bondad, que es amor misericordioso y que nos ama con inmensa locura. Amor Misericordioso